En esta discusión, discutiremos la cuestión de la definición de la tasa de mano de obra directa, y las variaciones de eficiencia y cómo se utilizan. Si vemos una pregunta de discusión o una pregunta de ensayo como esta, por lo general queremos escribir más en lugar de menos. En una pregunta de ensayo, si escribimos más, es más probable que toquemos aquellas áreas que se buscan para dar puntos que si escribimos más de lo esperado, generalmente no somos penalizados. Entonces, si tenemos tiempo, también podemos hacerlo en una pregunta de discusión. Por lo general, buscamos agregar más a una conversación que ya se puede haber iniciado, y no lo tanto, para hacerlo, siempre que estemos escribiendo información relevante, queremos agregar la información. Teniendo esto en cuenta, leamos esto una vez más. Defina la tasa de mano de obra directa, y las variaciones de eficiencia y cómo se utilizan. Entonces, entramos en este proceso. Obviamente podemos definir la varianza directa de la tasa de trabajo, la varianza directa de la eficiencia del trabajo. También podemos dar un paso atrás. Podemos decir, bueno, ¿qué es el análisis de varianza? Podemos adentrarnos en el proceso de análisis de desviaciones y cómo encaja en, por ejemplo, la presupuestación y la planificación general. Por lo tanto, siempre podemos dar un paso atrás y agregarle más información, si así lo deseamos. Por lo tanto, podríamos decir que las varianzas directas de la mano de obra y la eficiencia de la tarifa van a ser parte del análisis de varianza. Son parte del proceso y del proceso de planificación, y luego de la comparación con el proceso de planificación real, y luego del proceso de planificación posterior para un nuevo proceso presupuestario. Por lo tanto, la tasa de mano de obra directa y las variaciones de eficiencia significan que, en esencia, hemos establecido un estándar. Vamos a tener estándares que vamos a establecer, y vamos a comparar los estándares, algo así como los números presupuestados, con los números reales. Ahora, normalmente pensaría en estas variaciones en este formato. En primer lugar, pensamos en la partida de la mano de obra directa que compararíamos en un estado de resultados presupuestado, y presupuestado en comparación con el estado de resultados real. En otras palabras, si tuviéramos un presupuesto, un estado financiero presupuestario, un estado de resultados presupuestado, entonces la partida para la mano de obra directa sería un número. A continuación, podríamos ejecutar lo que realmente sucedió, y tendríamos la partida para la mano de obra directa. Entonces podemos tomar la diferencia entre el número presupuestado y lo que realmente sucedió, siendo esa diferencia el cambio, podríamos decir, oye, ¿esto es bueno o malo? Si tenemos más o menos gastos directos de mano de obra para el período de lo que se presupuestó para ahora, eso es genial. Pero luego querríamos desglosar ese número, porque tiene al menos dos componentes. En otras palabras, podría ser una varianza de tasa o podría ser una variación de eficiencia. En otras palabras, esa diferencia podría ser el resultado de que tenemos diferentes tarifas que cobramos diferentes salarios, diferentes tarifas por hora de las que habíamos presupuestado, reales versus presupuestadas. O podría ser el resultado de que teníamos un número diferente de horas trabajadas de las que realmente presupuestamos. Por lo tanto, tenemos que dividir esa partida para la mano de obra directa en esos dos componentes, que serían la varianza de la tasa y la variación de la eficiencia. Uno orientado a la variación de la tarifa, orientado a la tasa de cuánto estamos pagando a las personas en una tarifa por hora. Nosotros, con el fin de armar el presupuesto, o para armar los estándares, luego llegamos a una tarifa estándar, y queremos decir, está bien, nuestra tarifa estándar está alineada con la tarifa presupuestada, que es más o menos y cuánta de esa diferencia. Cualquiera que sea esa diferencia, es un resultado o resultado en la diferencia en la partida para la mano de obra directa. A continuación, hacemos lo mismo por el número de horas. Decimos, está bien, ¿cuánto le pagamos a la gente que le pagamos más o, quiero decir, cuántas horas usamos la eficiencia? Si tuviéramos más personas trabajando más horas para hacer el número de unidades de lo que esperábamos, o menos de lo que esperábamos, para hacer ese mismo número de unidades y veamos qué componente del cambio es ese, y entonces podemos, y podríamos analizar y desglosar más a fondo cuál será nuestro proceso de toma de decisiones. A partir de ahí, también es posible que desee mencionar cuál sería el tipo de resultado estándar que pensaría que sería. En otras palabras, si tuvieras un mejor parto, si tuvieras más mano de obra de alta calidad, pensarías que pagarías más por mano de obra de mayor calidad y, por lo tanto, podrías tener una diferencia desfavorable en términos de la tarifa si pagaras más por la mano de obra de calidad, sin embargo, con suerte la mano de obra de calidad haría las cosas en menos tiempo porque contrató a mejores trabajadores. Por lo tanto, si se paga más en términos de la tasa, en términos de la varianza de la tasa, se podría pensar que la variación de la eficiencia sería posiblemente una diferencia favorable. Entonces, en otras palabras, se podría pensar que habría cierta interacción entre contratar a mejores trabajadores, lo que se podría hacer pagando más, teniendo una tarifa más alta y contratando mejores trabajadores que posiblemente su eficiencia. Experiencia. El número de horas necesarias para trabajar para hacer el número de unidades que uno pensaría que disminuiría. Y el objetivo, en términos de contabilidad gerencial, no es solo contratar trabajadores realmente buenos para la eficiencia. El objetivo es encontrar dónde debe estar el nivel óptimo, entre la tarifa que le estás pagando a la gente y qué tan bueno es el trabajo que estás obteniendo en términos de eficiencia, y por lo general van a ir en direcciones opuestas, pensarías que lo hacen.